En Moca se entrega a las autoridades Windy Sánchez Gómez, acusado de provocar un incidente vial con una mujer embarazada y una niña que conducían una pasola. El Conde presenta De Todo en un Minuto. En Jánico, provincia de Santiago, fallece José Espinal al ser rociado con ácido del diablo por varias personas, entre ellos dos menores que alegaban que el fallecido le había robado un gallo de pelea. La policía de Moca y el Ministerio Público liberan a un presunto delincuente por error judicial. Se trata de Willem de Munum, nativo de Canca, la reina Tamboril. Ahora la policía lo busca hasta debajo de las piedras. Sector Esriquillo en Barahona, Argenis Gómez de 36 años, resultó herido de tres disparos en ambas piernas, en un hecho que se presume fue por viejas rencillas. Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal, se accidenta un camión tanquero de doble cola que utilizan para transportar leche líquida. Solo hay pérdidas materiales. En Baní, dos delincuentes en un motor interceptan a un seguridad de la compañía Dominican Watchman y de dos disparos le quitan la vida y lo despojan de su arma de fuego. Infórmate de todo en un minuto. En Azo, una jovencita está embarazada por ser abusada sexualmente, en varias ocasiones por Ismael Beltré Ortiz, pareja de su hermana, su propio cuñado. Ella confesó que familiares del agresor sabían del caso y que en ocasiones la amenazaban de muerte si hablaba. Río Seco Las Martínez La Vega, Fátima González fue agredida a trompadas, mordidas y aruñazos por su vecina Yuleisi, la cual tiene dos perros bravos y amenazan con morder a los hijos de la agredida. Por tal motivo, puso una querella en la policía. De todo en un minuto. Dos fallecidos a bordo de una motocicleta en el tramo carretero Caño de Veragua-Gaspar Hernández, iban a mucha velocidad y en una curva se salieron de la vía. Delincuentes a punta de pistola en Villahermosa La Romana asaltan una tienda de celulares, se llevan varios teléfonos y una computadora. La Cámara de Diputados aprueba un proyecto para reconocer los aportes del cantautor dominicano Alejandro Wilberto Bueno López, conocido como Alex Bueno. La policía apresa a cuatro colombianos por el robo de vehículos en diferentes partes de la República Dominicana. De todo en un minuto.